Se realiza la 15ª versión de Expo Universidades 2012, donde 40 instituciones de educación superior de carácter público y privado ofertan a la comunidad educativa de los últimos grados las posibilidades de definir su carrera universitaria. Este año tienen participación de fuera del país. Es importante este evento porque los estudiantes de un décimo grado de toda la ciudad, tanto del sector público como privado, asisten a mirar las propuestas, escuchar las propuestas de las universidades que asisten a este evento, para que ellos se vayan haciendo una idea de lo que quieren estudiar. Cursos, pregrados, posgrados, tecnologías, intercambios y créditos educativos, podrán los interesados consultar en la feria que se realiza este 23 y 24 de julio. El objetivo es que los estudiantes de Barranque Armeja conozcan las propuestas de las universidades locales, departamentales, nacionales y este año algunas universidades del extranjero, que permitan que ellos a través de las charlas y a través de los plegables que dan las universidades puedan hacerse una idea clara de la carrera que quieren estudiar. La comunidad educativa exaltó la importancia de la jornada, que es complementada con charlas de inducción a la vida universitaria. Es muy importante porque hay muchos estudiantes que no tienen conocimiento acerca de las diferentes universidades en el país y es muy importante para que se puedan guiar en cuanto a lo que quieren estudiar. Pues me parece un evento bastante equilibrado para cada estudiante de cada colegio, tanto como públicos como privados, porque no todos tenemos los medios suficientes como para viajar a cada ciudad donde queremos estudiar. Entonces esta universidad nos ayuda a cada uno a saber en realidad lo que es la universidad, porque en internet no mucho. Me parece muy importante ya que varias universidades nos ofrecen oportunidades para aquellos estudiantes que quieren estudiar. En el evento participan además instituciones de educación superior de carácter internacional.